... Hablamos con Jesús Lobo y Miguel Ángel Pérez... ...responsables del área de deporte... ...para que nos cuenten esta carrera popular de marzo... ...bueno, ¿qué edición llevamos ya? Pues la decimoséptima edición de la carrera popular de aquí del pueblo... ...estamos aquí en las instalaciones donde se va a llevar a cabo... ...la mayoría del circuito es aquí, en el polideportivo, aquí en la pista... ...y algunos circuitos exteriores que tenemos también programados... ...para las categorías más altas. Cuéntanos un poquito de estos circuitos... ...por ejemplo, las categorías que pueden participar... ...entiendo que todas las edades y cómo se va a desarrollar... ...por fuera del pueblo y también dentro del polideportivo. Sí, empezaremos con... ...sobre las 10 de la mañana tenemos pensado con la carrera, digamos... ...donde vienen todos los adultos y los seniors y demás... ...que es normalmente un circuito urbano por parte del pueblo... ...y después a continuación se van haciendo en función de sus 18, sus 16 o sus 14... ...que lo que se hace es un circuito que empieza desde dentro de la pista del polideportivo... ...donde ahora mismo estamos y ahora se trataría de dar una vuelta... ...a todo lo que es el recinto deportivo para poder volver a entrar... ...que la meta está situada aquí dentro... ...si es por ejemplo sus 18, que es categoría como más avanzada... ...pues a lo mejor son dos vueltas a lo que es el circuito... ...y después ya los más pequeños, pues así son 400 metros... ...ya todas las carreras son exclusivamente dentro de las pistas del polideportivo... ...de aquí del monte. Es decir, que lo puede hacer cualquier persona que se apunte... ...¿cómo tienen que hacer para apuntarse? Sí, se pueden apuntar a través de la web www.tusinscripciones... ...me parece que pone ahí, eso lo tengo que mirar... ...tusinscripciones.es, es una plataforma que ya está abierta... ...aparte también nosotros hemos mandado en los colegios... ...pero lo tienen que hacer todos ahí... ...también hay unos teléfonos puestos... ...en los drísticos que hemos repartido también... ...y en la web donde aparece el teléfono de Miguel Ángel... ...y mi teléfono también, y el de aquí del polideportivo... ...donde nosotros cogemos datos y también si quiere... ...lo podemos apuntar nosotros... ...es lo que, la manera de inscripciones. Y cae en sábado, ¿verdad? 2 de marzo. Sí, el 2 de marzo, la vamos a hacer este año... ...por la mañana, como ha dicho antes el compañero... ...a partir de las 10 de la mañana... ...pues incluso también el mismo día de la carrera... ...también se puede inscribir la gente... ...el que lo tenga un poco dudoso... ...se puede inscribir ese mismo día por la mañana... ...nosotros como buenos corredores también... ...queremos enfocar este año también... ...aunque queremos que la participación sea... ...de estos corredores de todos los pueblos... ...que tenemos cercanos de las provincias por aquí... ...queremos darle un toque, enfocarla al corredor popular de aquí... ...del pueblo... ...que como nosotros realmente nos llevamos todo el día por aquí... ...por el polideportivo, pues conocemos a muchos corredores... ...que tanto en las pistas como en los exteriores... ...a lo mejor no se atreven a hacer nuestra carrera... ...entonces queremos que todo corredor popular de aquí... ...de Almonte, Rocío de Matalascaña... ...se inscriba en esta carrera... ...para que mientras más afluencia tenga... ...y sea el corredor de Almonte y de por aquí... ...el que se le dé más protagonismo. Porque sería toda la mañana de carrera... ...y además la entrega de trofeos es a mediodía, ¿no? Sí, es a continuación... ...una vez que termine la carrera de los veteranos, de los seniors... ...se hace entrega de trofeos y a continuación se va haciendo las... ...son muchas categorías... ...se van haciendo las de los sub-18, sub-16... ...así hasta que llegue a los bebés... ...y se van entregando trofeos así sucesivamente. Entiendo que habrá premios locales también, ¿no? Sí, la carrera digamos de senior y veterano... ...hay premios enfocados tanto masculino como femenino... ...en función de veteranos A, veteranos B, C... ...que eso lleva digamos un intervalo de edades... ...como a los seniors, que es digamos... ...los tres primeros clasificados de la general... ...pero fuera parte de eso también se premia al corredor local... ...que independientemente de la posición que quede... ...si queda a lo mejor un corredor local quinto... ...pues se le da el primer premio como corredor local... ...con lo cual vuelvo a recargar las palabras de mi compañero... ...y como tenemos constancia de que todos los días... ...aquí vienen muchas personas a hacer deporte... ...tanto en las instalaciones de la pista de atletismo... ...como por fuera a correr... ...para que se animen y participen con nosotros en esta carrera... ...que estamos organizando con mucho esfuerzo... ...con mucha alegría. Bueno, y para finalizar, ¿a quién agradecemos? Pues agradecemos a, como no, al Ayuntamiento de aquí de Almonte... ...no solo al área de deporte, sino a todas las áreas en general... ...a Diputación también... ...y también, aunque nosotros seamos los organizadores directamente... ...junto con Diputación... ...hay una serie de empresas también que colaboran con nosotros... ...como es Rocío Fruta, como es también... ...eso te lo tengo que decir, aquí... ...como es Piñones Ibérico, Construcciones Acesa... ...Hospedarte, Asociación Puerta de Doñana de Agricultores... ...y algunos más, que también comentaremos más adelante... ...que también colaboran con nosotros, pues sabemos... ...aquí también hace falta también temas de habituallamiento... ...de agua, de fruta... ...que ellos participan con nosotros... ...y nos hacen una aportación muy necesaria... ...para el día de la carrera... ...y gracias también a vosotros también por... ...por colaborar también, que es una manera de difundir también... ...este evento que para nosotros es súper importante también... ...aquí en El Monte. Y también recalcar que para realizar dicha carrera... ...siempre pedimos la colaboración... ...tanto de todos los trabajadores municipales... ...aquí del área de deporte, que ellos colaboran con nosotros... ...tanto en reparto de dorsales por la mañana... ...como en cortes de calle, ayudando... ...a Protección Civil, que siempre está con nosotros... ...y policía, en fin... ...a todos, por lo menos darle su valor que tienen... ...gracias a todos ellos, esta carrera... ...siempre ha tirado para adelante... ...y esperemos que este año también salga bien... ...como todos los años, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!